qué tal gente bienvenidos a un novio sobre sin clandos en el cual bueno vamos a probar al dios velio justamente con equipo de demonios que bueno no sé por qué no traje a velio justamente con demiurge porque antes de continuar quiero decir que el 57 por ciento de personas que ven mis vídeos no te suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal obviamente de miurge revivió al equipo de demonios así que bueno vamos a llevarlo con gelda con demiurge obviamente convenio y de cuarto chandler porque recordemos que su pasiva si todos son demonios va a reducir un 30 por ciento el daño recibido estaba pensando llevar a nana sí pero es que claro eso dependería de las cartas y otro que como soy tan salado seguramente me toca cuatro cartas de velio en pura carta de velio y así nana sí obviamente no notará el bufeo al propio velio para que así pueda aguantar así que bueno es mejor llevar al chante la verdad lo estoy llevando con link yo del escándolo para ver si aguanta sino bueno cambiaré de link yo con la guelda y haré que ve león de caliente o daros para que así no muera recordemos que su pasiva se recupera a veces por cada desventaja que él se quita así que bueno esto estaría muy bueno si no sé si fuera a los aliados pero solamente es a él mismo su primera carta es solamente una carta en área que bueno otro que ignorar la resistencia de por sí bueno su segunda carta quita orbes llevaremos a demiurge para apoyar y obviamente que él ya seguramente sea el dps ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno desconocidos pensé que me enfrentarme contra un demonio de frente es que todos los vídeos son así es por suerte ya va a venir el nuevo festival bueno día es martes vale así que mañana se revela cuál es el nuevo personaje veremos a ver falta que su pasilla no se sea por cada de bufo aumenta estadísticas o reduce el daño no sé serán sus poder que sean de los cuatro de los cuatro jinetes de apocalipsis se supone que es eso vale se supone se supone que será el director de esos quién será no lo sé yo espero que está lanzando la verdad estaría buenísimo de falta que sea un percival yo que sé uerre no tenía sentido que sea un percival si ya nos pusieron uno que no es malo es muy bueno el percival es muy bueno el percival ese de cuarto y tanto de principal así que no lo sé veremos 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 pero como siempre seguramente sea un nuevo meta en el cual posiblemente deje abajo de mi urgen posiblemente falda que ni sea así falta que igualmente de mi urgen siga siendo bastante fuerte o no sé quizás siga siendo el meta es pero lo bastante luego está seguramente el malo tiene ahí un va unas bajo la manga para que no sé si pero hacen lo mismo la verdad siempre meten un metal y que dura un mes y hasta el siguiente mes lo matan directamente me parece aunque yo quiero saber cómo lo harán con de mi urgen porque está muy fuerte está muy fuerte no sé cómo lo harán pero bueno veremos veremos a ver cómo cómo lo harán en el barbe con sus luquitos a ver me va a estar matando al ver y eso sí está matando y pincel de vida comenzamos muy bien mata por lo menos está bien mató mató a sator perfecto y bueno de cuarto obviamente entrarán a nashii narbera y fitorio la mano es que fitoria tiene su pasiva al completo eso sí estará fregadísimo eso sí va a estar muy pegado y va a doler bastante seguramente vale me tira esta carta no pega tanto es que me pega muy bien pero es que ella tiene demasiada vida a ver mata a mí no no mata a melión me mató a todos es que la fitoria revienta la fitoria revienta no se cura tanta vida a la vale bien no se cura tanta vida a la narbera y lo bueno es que fitoria se bloqueó a ella misma de tanto atacarme ya se bloqueó es lógico no es lógico que ya se bloquee a ella misma atacaremos con esto porque ya le queremos quitar ese 30 por ciento de ataque que da la propia narbera adiósito narbera perfecto ahora se queda en la noche y fitoria ya con solamente matar a nadie siento que ya estaré más que sobrado vale por más que fitoria está hecha edadísima y posiblemente que tenga un último c6 no será suficiente no no será suficiente para matar yo que sea a una guelda marciada un 158 mil a ver voy a tirarme lo último está bloqueado pero igualmente quiero ver cuánto lo tenía en su curiosidad nada más un doscientos mil cuánto lo tenía dejamos ver no me carga la última y no me da la última es en serio que es al lado bueno a ver cuánto tiene 36 nada nada muy complicado que mate muy complicado hacemos esto y bueno prácticamente hemos ganado porque encima tenemos últimos 5 de 6 ahora sí pasamos con la siguiente partida segunda partida y bueno ya tocó demonios ya tocó demonios me he liado a ser el demonio en gilda y de miurker vale interesante vamos a tocar con triple carta en área pues posiblemente no pegue mucho la verdad pero no tengo tanto en la que no partíes no pego tanto 300 mil a ver 60 mil bueno por lo menos hace daño es lo que es algo positivo no por lo menos hace daño y si era vez de recuperación de vida eso sí pero muy complicado y si me llame y las de tenso pasiva cargadas va a atacarme a belio y como lo como lo mata de un golpe no y si macarta level 2 ni cada no aguanta eso verdad no ni cada no aguanta eso ni cada no aguanta eso si hubiera sido una cartita nivel 1 sí pero para esa casa si no la aguantaba con tu daño con solamente dos cartas a su madre lo que es lo que hace nanas y lo que hace nanas y lo que hace nanas y esto y este esto de acuerdo dale a ver vale perfecto y aguantará en meliodas parece que va a aguantar en meliodas o posiblemente no veamos toma bien a la justa matamos a ambos a la justa lo matamos ahora solamente queda guelda y danas y por suerte guelda no me puede atacar a la de miur pero bueno más que atacó una carta en área y si y si justamente atacó con una carta en área y la aguanta verdad la aguanta bien bien perfecto vale me hizo mucho daño en el primer turno me hizo mucho daño con una cartita level 2 y mejor al de miur que tocadísimo increíble la verdad increíble no tiene pasiva cargada eso sí me hizo mucho daño pero no curó una guelda no no hizo tanto robo de vida a la guelda para que si tenga no sé 400.000 de vida pero nada ya que atacamos con esto como no tiene casi nada de vida y hazlo que lo mantenemos muy fácil perfecto adiós están así y que él damos forma tala dale si lo matamos ahora si pasamos para el siguiente partida tercera partida y pues bueno que raro que no sea un desconoce bueno desconocido demonio otra vez seguido eh que raro eh que es laño eso sí victoria uff la victoria con narberal y sanak este equipo puede estar bastante bueno es que es el 30 por ciento de ataque es buenísimo eh buenísimo a ver qué hacemos acá eh porque creo que matar a la sanak de un golpe es muy blanca eh ahorita miren a ver no creo que sí la puedo matar eh creo que sí carta en área casi matamos a la narbera no 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 la matamos no la matamos a la justa lo dejamos ahí eh a ver quién va a stunnar ah va a stunnar a velion eh creo que la cosa lógica eh cosa lógica va a atacarme con la carta level 2 bueno a gilda vale perfecto pensé que iba a atacarme al velion por cierto no fue velion y pudo aguantar por lo menos quiero que aguante de acuerdo quiero por lo menos que aguante el velion porque está que muera cada rato eh vale bien está aguantando está aguantando bien perfecto a ver carta en área cosa que no va a salir para nada obviamente esto y esto lo malo es que esta carta no va a recuperar vida eso sí eh dale 50.000 el ajuste de verdad falta que ni lo mate porque ni siquiera recupera nada de vida a lleva a camila encima eh a las justas bien si yo me curó una desventaja y vieron que me curó un poquito eh porque me pongo un 50% nada más otro con un 30 vale pero poquito por ahí vale poquito eh por ahí por ahí eh imagínense un velion evolucionado eh cómo sería ya la carta deberían quitar bueno la carta igualmente se va a hacer la misma pero seguramente con lo típico va a ser sesgada para que pegue típico y ya está ya su primera carta bueno su segunda carta de quitar orbes van a darle un efecto de perforación listo y su ulti este aumenta estoísticas es que lo es que es un normal la verdad y su pasiva y ahí sí sería diferente y si le darían su riquia uff mejor mejor pero bueno eso ya cuando será cuándo será el día que hagan eso que es claro y le darán otro busco a los demonios aunque muy complicado es un 60.000 ojito con eso vale vamos a tirar la última de ver el recuerdo vamos a tirar la última de belio si camila me deja lo que sí verdad a ver si me da una carta de belio dame una carta de belio dame una carta de belio vale bien bien lo uno malo es que tiene los un peso si es lo malo es que esto no depende de las cartas no depende de los orbes así que si os iba a darle si os iba a dar el bufeo aunque tengo que esperar entonces tengo que esperar voy a esperar que se le quite el bufeo ese cartenaria paciencia obviamente en los demás personajes ahora se debe acabar no quiero atacar todavía vale bien no espera me es así una carta es que tengo que deshacerme de una carta sí o sí no lo mataré con esto verdad no creo no creo no lo aguanta 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 no lo mates no lo mates bien 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 perfecto tenemos últimos vale bien últimos 6 por obvias razones pasé de 6 cuando pegará no sé hay si más se da inmunidad a chucha y claro al momento de transformarse ese es un bufio que le dieron al momento de transformarse te recuperas toda la vida bueno claro desde la inmunidad su posible da inmunidad no sé por qué hicieron eso la verdad voy a un 90 y un mil de daños bueno por lo menos por lo menos hizo un ciclo sin cae que era es un clic de caso de hermosos o si de la guelda ahora sí pasamos con la siguiente cuarta parte ya y otra vez demonios vale bien y que posible que trataremos con full cartenaria porque no un cartita en área dale lleva link yo dar a buse de mi burger eso es bastante extraño la verdad hay algunos que sí lo llevan hay algunos que sí lo llevan con limpio de arroz vale melio se empezó a purificarse va a atacar a belio va a atacar a venir seguramente aguante vale bien aguanta no va a atacar a que 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 no va a atacar a cartenario no dale melio no aguanta un poquito no vas aguanto nada más un poquito ahora melio se va a purificar a lo malo eso sí melio se va a empezar a purificar a cada rato no pero queremos lo mismo que una partida haremos esto tengo tres cartas de belio hasta que la siguiente me toque pur carta y no tenga nada más que tirar puede pasar puede pasar perfectamente cartenaria un casito se va al bellio pero con el inquieto de arroz que le puso no se muere no se muere eso sí eh debido a ese inquieto de arroz que le pusieron ya ya tengo ya tengo full baraja del bellio ya va a atacar no uy cartita level 2 en área no aguanta verdad no 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 aguanta no aguanta no aguanta no puedo aguantar por favor se me van todas las cartas eso sí eh en la noche si puede atacar en la noche si puede atacar no me va a atacar la marca esta del control mental bien y tiene ultimate a bueno eh pues bueno es lo malo de no llevar a nada si se es 6 1 ya me dio medio ya me dio miedo esa huevada eh uy no 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 cartenaria esto tengo que matar tengo que matar a nada si yo sí eh tengo que matar a los tíos bien ojalá que lo mate con la carta en área eh dale lo matas matas a de miurker bien pero perfecto bueno prácticamente hemos ganado así que la gente te sirve el vídeo de este plano equipo con gelda de miurker belion y de cuarto chanto obviamente está fuente de miurker no sé para ver si aguantaba a veces aguantaba pero lo guanshoteaba en una la verdad estaría muy bueno que lo evolucionen como el king por ejemplo pero muy complicado la verdad muy complicado por parte de miurker es sinceramente muy complicado así que no es el uso de una existencia que por muchísimo al canal y nada hablamos